Vamos crack, a pasar el nivel de las flores De una manera épica Dos por uno Vale Dos Vale, tenemos la super Perfecto Uh Uh Perfecto Ah Al final la cagué por idiota, ¿ves? Podría haber hecho una buena Pero bueno, no importa chavales Como habéis visto, hemos pasado el nivel de las flores De una manera bastante sencilla Sencilla y fácil Gracias 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 Y gracias Música 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 Música